Ey, Benjamin, he got Benjamins Ajá, el producto más caro de Josian No paro metiendo los palos, las balas son hollow A punta del R brindando calor Ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall Te damos piso si comete un error Dímelo Mike, el ki siempre en high Los bandidos en la calle saben lo que hay Real G for life camina como es Pasa mejor con nosotros y le llegamos donde estés Los que acaben en el cuello, todos los poderes Ahora me encuentro hasta bello, oigo apartiste ese sello Suenan los gritos cuando en mi cama la estrello Viviendo como Belly, ayer detonamos en canto la tienda de la Berberi Mejor póngase ready, pa' que cuando me vea no chille la tenis Todos mis soldados caminan derecho y con la cartera Real G en el pecho La herramienta la acecho, porque vamos a tumbar todo lo que está mal hecho Tu mamá con el swagger, tu sabes que tenemos el respeto y el power Ropa de diseñador fumando un blond de sal Siente el kick, escucha como suena el vino Salgan tras de mi hue puta porque se van a morir La nueva sangre dando fuego al que brinque los alambres Cabrón aquí todo el mundo tiene hambre Este sonido es sólido como tambores en el amazónico Con Dios por delante marcaremos algo histórico De la cima, pronto se les va a cambiar el clima De la industria musical repartiendo la disciplina ¡Suscríbete al canal!